Vamos a ver qué tal, ¿cómo lo ves tú? Así que definitivamente es un torneo pesado y pues bueno, vámonos Yohami, vámonos a comenzar directamente en el Pacto Caballeros Pokémon Saiyan 2. Así es y bueno, cuando lo estábamos mencionando, literalmente salió a la orilla para ir directamente a la otra orilla y pues como lo recibió Yohyo, comenzando ese topo con un buen Spike, veamos que puede llegar a ser Savior porque definitivamente Savior viene de la escuela de Adi, así que definitivamente sabe cómo jugar bien su personaje, pero pues bueno, tiene a Yohyo que sabe, sabe que cuando él entra, que lo hace saber y literalmente lo acabamos de ver ahorita, lo entró, lo llevó una orilla, se lo llevó a la otra y lo spikeó, así que definitivamente, Yohyo tiene, herramientas suficientes pues para llegar a llevar una ofensiva, por así decirse, segura contra Savior, así que Savior está jugando desde atrás este primer juego y bueno, la ventaja es que tiene tres juegos mínimo, máximo cinco juegos para poder adaptarse, así que pues bueno, Savior también sabe adaptarse cuando debe de hacerlo, pero pues lo veo complicado ahorita porque yo, yo no le está dando tiempo ni siquiera de respirar. Definitivamente no, parece ser que han batallado mucho saber cómo entrar y yo he aprovechado bastante sus entradas, se poniendo bastante daño, pero como tú dices, esto es solo un poco más, el primer juego, muchos tops dicen que el primer juego es solo conseguir datos, es conseguir información, ver cómo vamos y luego de ahí empezarse a adaptar, en especial en el top 8, un 3 de 5, lo más importante es la adaptación, entonces aún así, no hay por qué hacer, si es un combat siempre es posible y de todos modos darle lo mejor que puedes para que también vayas buscando un 3 de 5, eso que buena, que buen hústul, ni siquiera el spike hústul y muy dominante este primer juego por parte de 18. Un juego demasiado, demasiado fuerte para Yo-Yo, literalmente dando como que el pisotón en el suelo, dice, no sabes qué, yo vengo aquí directamente a ganar, me bajaron, me bajaron, pues se podría decir temprano porque Yo-Yo perdió contra SRK, ¿verdad? ¿Tú, soy yo? Sí, creo que sí, sí, pero yo contra SRK de una manera creo que en ronda 2, 3, antes del cual qualifier de top 8, así que pues bueno, Yo-Yo ya tiene pues, ya tiene cajerita, ya tiene como que ya tiempo jugando, así que pues definitivamente anda calientito, Xavier también que entró, entró contra Dagadi al top 8, ambos por losers, así que pues veamos qué puede llegar a hacer Xavier, que la verdad, fuera de vayas, este primer juego sí se vio demasiado, demasiado a favor de Yo-Yo. Sí, de hecho, ahora que lo mencionas, creo que estamos viendo a las dos víctimas de SRK, creo que Xavier también perdió contra SRK, creo que antes de Yo-Yo, entonces, también muy interesante ver cómo se desempeñan, Xavier pudiera decirse como que la nueva promesa de Monterrey, dos torneos, prácticamente seguidos en top 8, entonces, esa habilidad pues habla por sí sola, no me sorprendería que en estos siguientes juegos veamos un plan muy diferente, y que veamos la adaptación por parte de ambos. ¡Ah, ahí te van los míos! Se llaman de autronics. Ya, le van a... Ah, va a poner audífonos, va a poner audífonos al... ¿cómo se dice? Al switch. Al switch, sí se puede, los bluetooth, sí. Nada más dame chance, déjame desactivo mi bluetooth para que no te conecte. Pues, es la primera vez que vemos esto, yo como que alguien pide audífonos, alguien pide audífonos para... Para... pues poner el audio, nada más que tiene una desventaja, tiene delay. El audio tiene delay, yo también lo calé una vez, no tenía headset, y que va a poner los audífonos del... Esos audífonos y me dieron como un delay de medio segundo, así que, si eres un jugador que juega con audio cues, pues, desventaja, te estás disparando en el pie. Sí, digo, depende muy bien para qué los utilices. Hay jugadores que simplemente lo prefieren como para, pues, bloquear todo lo que está a su alrededor también. Quizás solo enfocarse únicamente en el juego. Hay gente que le sirve con su propia música, hay gente que necesita el audio del juego, más que nada para no escuchar a su alrededor, para concentrarse, etc. Vamos a ver si Savior es eso lo que requiere por el momento. Digo, completamente válido. En esta situación queremos que un jugador se sienta completamente cómodo, Ahí está, y Savior me escuchó pidiendo el cambio de Bluetooth a headset ya wired, así que, pues, bueno, esperemos si esto suyo no va a quitar el sonido del... ¡Fuera! Sí lo quita, pues, bueno, ¿suyo va a ser luz verde? ¿Dad luz verde o no dad luz verde? Bueno, ni modo. Suyo diciendo que sí, nos vamos a quedar sin audio en este tiro al menos, pero, pues, bueno, a los jugadores que lo que sea, lo que quieran. Pues, bueno, ni modo, pues, ya que... Ni modo, pues, no, al final del día, ellos son los que nos traen este show visual, ¿verdad? Nosotros traemos aquí la voz, ellos están en el show visual, pero, bueno, van a cambiar, no sé si por el día. Van a gestionar, ok. Bueno, pues, bueno, vamos a ver ahora aquí. ¿Déjame guardar mis audífonos? Sí, sí, sí. Por mientras... Ok, también interesante si se mantienen en Final Destination. También siento yo que vamos a ver... Bueno, es muy interesante ver cómo van a ver una selección de counterpicks en este tipo de situaciones. Hay gente que no se la complica, dice puro poke, pero también, este, con lo volátil que puede ser este matchup y con lo dominante que se vio Giorgio en la primera. Probar uno que otro counterpick, la verdad, se me hace una decisión muy acertada. Bueno, más que nada es eso, lo que yo supongo que lo que busca Xavier ahorita es tener, pues, un escenario plano donde Giorgio no pueda sobreextender sus combos, como ya lo hemos visto en Poke o en algún otro lado. Así que, pues, bueno, segundo juego, vámonos directamente a Final Destination y se ve a un... A un Xavier un poquito más atonado, ya se ve como que ya más concentrado, sabe qué hacer, pero, pues, definitivamente el halcón elemental no le está dando chance de nada por algo, él es el cazador, pues, uno de los depredadores alfa de la naturaleza y, pues, veamos qué puede llegar a ser el buen Giorgio, pero de la misma parte vemos a Xavier tirando un OP y no sé si fue matchado, no sé si fue por desesperación, la verdad, él sabe algo que nosotros no. Sin embargo, gran diferencia como empezó el juego, vemos que Xavier está empezando también a, este, a predominar un poco más en los combos, en las entradas, todavía un poquito de desventaja al momento de entrar, y con esos OPs que, no sé si es como tú dices por matchar, ahí con el Confirm todavía sobrevive, está teniendo todavía unas cuantas dificultades, definitivamente muy buen tech por parte de ahí de Giorgio, pero con el OPs se va a llevar esa primera stock de este segundo tip. Definitivamente, ya vemos que te decimos, decimos y lo platicamos mucho, Xavier ya se un poquito llama más atonado, se le ve como que ya poquito a poquito está juntando las piezas de este rompecabezas, pero definitivamente como lo mencionamos semana anteriormente, Giorgio sabe cuándo, cuándo entrar y cuándo jugarlo tranquilo, o sea, él sabe cuándo pisar el freno y cuándo pisar el acelerador, y ahorita se ve que está pisando el acelerador, porque mira toda esa opción, supongo yo que Xavier está tirando esos OPs para intentar clanquear con los aéreos, como que intentando clanquear y resetear el neutral, pero pues vemos que le están funcionando, pero Giorgio se está empezando a adaptar esos OPs, y dice, él sabe, hay piso freno, vamos a esperar a que Xavier haga algo y vamos a puniciarlo. Sí, definitivamente, espaciando también muy bien para que esos bits lo conecten, ahí no alcanza a tequear, sin embargo no lo manda lo suficientemente lejos, está leyendo muy bien todas las escenas por parte de Xavier, también manteniéndolo lo más que pueda en la ledge, he notado que Xavier es de los que más ha batallado en el momento de salir de la ledge, entonces también Giorgio notando eso mismo y tratando de mantenerlo ahí lo más que pueda, tratando de que no vayan al center stage, pero por ahora los 12 números muy altos, pero yo con una stop completa de ventaja prácticamente. Y ahora ese backer va a ser suficiente, no, termina matando a mi buen Johomi, que puede hacer ahorita Xavier cuando las cartas cambian de lugar, y ahora es Giorgio el que está en la orilla, vamos a ver cómo reacciona Xavier, si puede traer o puede tener un poquito más de hastío llevándolo en la orilla, pero pues bueno, cómo cambian las opciones justamente cuando Xavier tira un dash attack por primera vez en el set, termina siendo puniciado por ese upsmash. Ahora te digo, Giorgio es el que ya se está adaptando cada vez más, y Giorgio no tienes que darle chance de poder agarrar momentum, porque cuando Giorgio empiezo a agarrar momentum es complicadísimo, y me atreveré a decir, hasta casi casi imposible frenárselo, así que cuidado. Sí, definitivamente, tanto por el jugador como por el personaje falco, ahí se logra llevar la primera stop, notándose también tantito, esa adaptación por parte de Xavier, se ve que está más focalizado y más centrado en lo que está haciendo, ahí se puede ver incluso en la player camp, eso como que la puse gamer de agacharse tantito y intentar de sentarse en el juego, sin embargo aún así, Giorgio está diciendo, todo eso no me importa, yo también me voy a adaptar, capaz está mejor que tú en esta situación, ha estado también dominando muy bien las opciones fuera del escudo, sabe cuando Xavier qué opciones va a tomar, y él mismo qué opciones puede tomar para contrarrestar, Xavier, cuidado ahí, quería ese spike, pero no alcanza a volver, juego 2 para yo y otra vez. Así es, y ahí es donde estamos viendo, pues el factor mental que es ese downer de este falco, literalmente yo yo lo tiraba así de que al aire, y sabía que Xavier, pues por respetarlo, se jalaba hacia atrás, se jalaba hacia atrás y también yo yo empezó a intervir, ¿sabes qué? Xavier está batallando mucho para volver a la orilla, lo sacó el escenario, lo primero que hace es tirar, tirar moto, tirar air dodge, y simplemente yo yo así pegadito a la orilla, tiré ese downer para intentar cacharlo, pero pues Xavier se empezó a adaptar a eso, empezó a hacerse un poquito para atrás, y yo dijo, ¿sabes qué? Vamos a tirarlo, pero ya nada más para meterle miedo, para que él diga, ¿sabes qué? Ahí viene el downer, ahí viene el downer, y eso fue la razón por la cual perdí a su última stock, y ahora vemos un Xavier entre la espada y la pared, veamos qué puede hacer, fueron, eso sí, fueron al mismo escenario, y se ve que está pensando un cambio de personaje, no, va a confiar definitivamente, dijo Adi, no me enseñó todo esto de Hawkes. Sí, claro que sí, al final, confiar en tu main puede traer muchos buenos beneficios, sin embargo, también es que hay que detenerse, hay que pensar en qué estuviste quizá haciendo mal, qué puedes mejorar, qué adaptación puede empezar a salir, definitivamente es posible, esto no se acaba hasta que se acaba, aunque tiene un ligero déficit, bueno, no tan ligero, pero déficit de juegos, considerable, sí, de juegos, pues sigue siendo completamente posible, empezando un poquito más neutral, si cambias las entradas, esas opciones del escudo, y cómo salir de la leche, la situación va a estar mucho más pareja, incluso se puede poner a favor de Xavier. Ahora tiene Texas y Xavier Falla, yo siento que lo pensó un poquito de más, pero veamos qué puede llegar a ser, porque ya te digo, a cambio, a cambio, como lo estamos viendo en los últimos dos juegos, ya se ve un Xavier más tranquilo, siempre decimos eso en el segundo hotel, dijimos que se veía más tranquilo, pero pues definitivamente yo, yo supo romper esa defensa de acero, y ahora otra vez el hermoso vals del neutral, yo me lo están bailando entre ambos, se necesitan dos para bailar tango, y definitivamente estos dos están peleando para ver quién toma el control de esta danza. Parece ser que sí, por el momento bastante nivelado, un poquito más a favor de Jojo, pero todavía no es lo suficiente como para ir recalcando quién tiene la ventaja, parece ser que ahora Xavier, o sea, lo seguimos diciendo, pero es que se nota diferencia entre cada juego, entre cómo va empezando, este, el primer juego, la primera stock prácticamente no hizo nada de daño, el segundo juego hay más o menos niños llevándolo a porcentajes más altos, y ahorita ya las cosas completamente niveladas, entonces la actuación está, hay muy presente y ocupas tenerlo cuando eres la nueva sangre, uy, pero con eso se lo va a llevar, ocupas tener esa actuación cuando esa nueva sangre encontrar a alguien un poquito más veterano en la cena. Más sabe el diablo por viejo que por diablo mi buen jojomi, así que veamos si puede este Xavier hacer algo, muy buen láser snipeando al, snipeando al conductor sacándolo de la moto, y ahora viene la película de yo, yo, damas y caballeros, por favor, cada quien tome su asiento, que para llegar a ser este Xavier, nada, está respetando mucho los recovery de este, yo, yo me he dado cuenta de eso, y con eso va a ser más que suficiente, termina siendo más que suficiente, y ahora Xavier tiene una desventaja ligera, pequeña, pequeña, pequeña. Sí, muy ligera, la verdad, esto puede cambiar en cualquier momento en especial, para ambos personajes que son de que una vez que logran hacer una entrada, acumulan 50, 60, más, en ciertas ocasiones la stock completa, entonces lo que parece ser una desventaja que puede ser un poquito más considerable, en realidad se puede cambiar en cualquier momento, el Confirma ahí todavía no se lleva la stock, pero ahora sí, por más que menciono que la situación puede cambiar aquí, yo no estoy dejando que la acumulen ninguna clase de daño, y dominando muy bien a Xavier en el término de las entradas, por el momento. Uy, cuidado, y ese Offsmash que le ha estado quitando el sueño y las stocks al buen Xavier se hace presente, pero ahora simplemente no le termina pegando última stock por parte de Xavier, y ahora es, simplemente como es en inglés, do or die, simplemente aquí es donde nacen las leyendas o acaso, el buen Yoyo, el halcón elemental, el fake top, como le gusta mencionarse a sí mismo, vuelve a hacer su aparición en otro top 8, e incluso ya asegurándose, incluso un quinto lugar Yohomi, que puede llegar aquí, que puede llegar a ser Xavier en estas situaciones, se le ve que se está empezando a tonar poquito a poquito, pero mientras tanto, cuando este Xavier se adapta, Yoyo se empieza a adaptar al instante, ese es la diferencia entre ambos, la experiencia y la adaptación sobre la marcha de Yoyo, Xavier se adapta entre juegos, Yoyo se adapta entre stocks, esa es la diferencia. Definitivamente sí, es el juego de la adaptación, me adapto a tu adaptación, descargo tu propia descarga que estás haciendo sobre mí, muy importante en este juego, porcentajes rojos en ambos lados, sin embargo Yoyo con todo un stock completa de ventaja, esto es prácticamente tournament stock para Xavier, si no logra hacer un buen comeback aquí, que claramente es posible, no hemos visto de hecho en todo el set, el waft, exactamente, entonces con un personaje como Wario con el waft, prácticamente tienes que pensar y jugarle hasta cierto punto, que vas con un stock de desventaja, ese waft puede ser la diferencia, por lo que esto todavía no se ha terminado, casi casi, pero sigue vivo todavía, Yoyo. Cuidado, y ahí es donde se ve que Xavier está respetando un poquito, además, y cuidado, cuidado mi buen Yoyo, porque Xavier tiene el waft, simplemente, yo me atrevería a decir que necesita una simple entrada, un nerf, un fair, un backer, lo que sea, pero falta que yo se lo dé. Definitivamente, sí, Yoyo tiene que jugar, Luis, bastante paciente tener mucho cuidado, en cómo deja que Xavier le entre, tratar de mantenerlo presionado, cuidado que ahí con ese nerf, logra escapar bien, todavía no, pero ahora sí, con este porcentaje, un buen Confirm puede hacer la diferencia, también con el nivel 3 de Rage, mucho cuidado, que si va a volver, pero cuidado que esto, aunque no lo parezca, está completamente even. Está even y me atrevería a decir que está, está por el 6, y falló un Mystic, el Mystic del millón de dólares, y ahí está, falló ese Tech, falló ese Chase, y Xavier quedándose a nada, me atrevería a decir que a un par de frames, de llevarse a Yoyo a un cuarto juego, y aquí es donde se ve, Yoyo pasando a la siguiente ronda, con un 3-0, y Xavier quedándose en el camino, con un bien merecido séptimo lugar. Sí, muy repados, por parte de ambos jugadores, qué buen, si vimos un set de bastante atracción, atracción entre juegos, de atracción entre stops aquí, lo que predominó al final del día, fue la experiencia, la experiencia de Yoyo, pero sin embargo, muy grande Xavier, que es tan lento, ya también su segundo, top 8, y de aquí para arriba, la verdad tengo muy altas expectativas, de este jugador. Así es gente, no le equivoco,